...para cumplir ese deseo. Y quién sabe. Quizá no sea tan duro emprender el viaje. O quizá ya haya comenzado. Son muchos los mundos. Pero todos comparten el mismo cielo. Un cielo. Un destino. Luz. La puerta a la luz. Vayamos juntos. Sí. Luz. ¡Sora! ¡Riku! ¡Riku! No. ¡Riu! Sanctuary. ¡Riu! Where fears and lies melt away. ¡Hey! Hey! ¡Qué hay de mi! ¡Qué hay de mi ahora! Hemos... hemos vuelto Bienvenidos